Hola que tal amigos, como están? Gracias por haberle dado click a este nuevo video. Como buenos huastecos alguna vez habrán pasado a probar unas deliciosas enchiladas de canasta al mercado de Guajutla. Pero alguna vez se han preguntado como se preparan, o mejor dicho quienes preparan este delicioso platillo. Acompáñense a conocer como es la elaboración de este platillo muy muy huasteco. Bueno amigos hemos llegado a la casa de Doña Romana. Creo que ya se nos adelanto un poquito porque ya está cocinando. Vemos como se prepara este más tarde aquí de la huasteca y dalguense. Buenas tardes Doña, como está? Bien, gracias a Dios. Apenas está al tiempo ahorita. Como acá los amigos les estaba diciendo que ya se nos habían adelantado. Ya está preparando las enchiladas. Vemos que ya hizo la primera salsa. La primera salsa, falta el otro. La de verde, el seco también. Esa es la de tomate. De quitomate esta. ¿Cuánta salsa prepara Doña? A veces cuatro, pero a veces tres porque ahorita está muy tranquilo en la venta. Sí, muy delicioso. Y ahorita va a preparar la salsa verde. La salsa verde más que esté, se asona el aceite. Ya acá mira, ya está sazonando lo que es el aceite. Con unos pedazos de madera. De madera. De madera, ¿no? Ajá. Lo hace hasta con delicadeza. Ah, sí. Llega con delicadeza, pero rápido. Ah, sí. Ya tengo práctica para enchilar rapidito. Lleva mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Sí, ya llevo mucho tiempo. Desde cuando pasó Diana, no sé si se acuerda, ya tenía tiempo yo trabajando. Este famoso huracán, ¿no? Ah, sí, ajá. Entonces yo ese día fui a vender. Y ya de regreso ya no hubo carros. Ya encontré mis vecinas. Me vine con ellos caminando por la vereda para llegar. Porque había un puente donde pasaba el agua encima. Dicen que ese, como que esa catástrofe se afectó mucho, ¿eh? Ah, sí. Entonces yo fui a vender ese día. Ajá. Al otro día fui. No, todo había feo. Todo pasó el agua al mercado. Ah, usted fue a vender un día después. Sí, allá después de que estaba todo desastre. Yo vendía ahí donde ahorita están los polices, la bardita, donde en frente de... Donde venden ropa también, donde el nuevo mercadito. Ah, ya. Les limita. Sí, sí, sí. Ahí me ponía a vender porque por allá todo estaba feo. Pero yo iba a vender, aunque sea. Ya tenía mi clientela. Y ya iba a vender hasta que ya limpiaron todo ya. Mercado, ya otra vez nos pasamos para allá. Este, usted, este huracán dice que pegó en milo en los noventa, ¿no? Por allá, sí. Y usted ya tenía tiempo vender. Yo ya, ya tenía tiempo. Te digo que yo vendía desde el mercado del centro, donde estaba la catedral. Por allá de la catedral, un pasillito, ahí estaban de las fondas. Porque esto, esto de las enchiladeras, bueno, las, así se les conoce, ¿no? Las famosas enchiladeras. Han estado en varios lugares, ¿no? Ah, sí. Se han, en varios lugares. Las enchiladeras siempre han sido famosas, tan famosas. Es que ahora ya tienen gremio. Ah, sí. Ya nada más son mujeres que se dedican a vender enchiladas. A vender enchiladas. Por eso dicen, dicen, no, 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 compran tortillas, dice. ¿Cómo le hacen? Dicen, no, lo hacemos en casa. Muchos preguntan cómo se prepara. Y le digo, no, lo hacemos en casa, le digo. Con leña, porque es diferente de la estufa y ocupar leña, le digo. Sí, va. Es diferente, cambian, a tortear igual con todo leña, le digo. Ocupamos por la leña, le digo. Así, todo tradicional, todo de generación. Ah, sí. Me dice que le preguntan, o sea, siempre han tenido esa curiosidad, ¿no? De cómo se hacen las enchiladas. Ah, sí. ¿Y usted siente que es algo especial? Ah, sí. ¿No solamente es andar doblando tortillas y echándoles chile? No, no. ¿Qué dice? Que lo remojan, lo meten así, el chile, la tortillita. Pero cuando quieran comer, están batidos. No, le digo, no se remojan. Tienes que agarrar nomás una cucharadita y ya, aventando, aventando. Ah, ya, ya, ya. No, no se remoja, porque si lo metes ahí, lo vas a sacar bien batido. Y así no. Así no. Así no le gustan las cristalas. No. Y luego, si tiene más seca la masa, pues más se bate. Y este no, no tiene más seca. ¿Usted hace ya pedidos? Sí, hace algo así, pedidos. Me piden enchiladas allá para Tlanchinol, para los seminaristas. Y he pedido enchiladas, ajá. ¿Hasta otros municipios? Sí, este, a Pachuca. Hay una enfermera de la regional. Este, me ha pedido una canasta de enchiladas a Pachuca. ¿A poco? Sí. Ha entregado enchiladas así. Las enchiladas ya han sido, no solo aquí locales, sino que llevan para otro lado. También, sí. ¿Ha ido más lejos o hasta Pachuca? No, no más lo han llevado. Yo nada más les entrego, ellos lo llevan. Yo no, yo no he ido. Ah, no. Pero su sabor sí va. Sí, su sabor sí. Sí va a Pachuca, a México. ¿Hasta México? Hasta México, sí. Que los huastecos nos dispersamos por todos lados. Sí, todos dicen que les gustan más las enchiladas, por eso cuando llegan a Muejutla, les gustan los primeros días que llegan, se vuelan las enchiladas. Sí, ya después cuando ya se van otra vez, porque llevan enchiladas. Aparte de que son muy fáciles de comer, porque están chiquitas. Están chiquitas. Y ahí unas compañeras hacen todavía más chiquitas. ¿Todavía? Sí, más chiquititas, yo así normal los hago. Pero hay unas compañeras que hacen más chiquititas. O sea, porque yo puedo tomar una bolsita, así de como ese tamaño, ¿no? De la bolsa, que me la puedo llevar y me puedo ir comiéndome esa enchiladita. Nada más pura enchilada. Enchilada, huevitos hervidos. Cuando voy a poner huevo a hervir, cuando ya estoy terminando, yo le pongo a hervir huevo. ¿Acompañar? Ah, pues con esto se llena. Sí, a veces uno se compra con huevitos y al que no le alcanzan, que pura enchiladita. Pero ya comió. Pero pues ya comió. Ya comió, ya se llenó. Ya comió, ya se llenó, sí. Y aparte ahí de... Porque como dicen que otros lados sí venden de comer, pero no es como en Huejutla. No es como en Huejutla. En Huejutla todo el día hay de comer enchiladas. Otros lados, aunque lleves dinero, pero no hay de comer. Te compras un refresco, una galleta. Es lo que dicen. Nada más para engañar a la tripa. Sí, y aquí no. Aquí en Huejutla hay de comer, de todo. Enchiladitas, tostadas, tamales, sacahuil, comida, el que quiere comida, de todo hay. De todo. De todo. Es que sí, la comida ahí cierran más temprano. Sí. Y más quedan los tamales y las enchiladas hasta la noche. Usted dice que son muchas enchiladeras. ¿Se van turnando? Ajá. O sea, ¿cómo se manejan ahí? Pues ahorita, bueno, donde yo estoy, de la barda 3, ahí nosotros nos tornamos. Porque ahí, pues, además se acaba más rápido. Y yo llego a las seis y para las nueve a veces ya. Tantito que pase, si las nueve a veces es ahora termino, a veces antes. De este lado apenas va a preparar la señora lo que es la salsa verde. Nos comenta la señora que puso a sazonar primero lo que es este, el aceite. Y ahorita le acaba de echar, vimos que le acaba de echar ahorita la cebolla. Y tiene que esperar cinco minutos para sazonar, para que ya le eche lo que es la salsa. Esta es la salsa que ya está licuada. Bueno, en un ratito más vamos a ver que la señora romana le va a echar aquí donde ya tiene la cebolla en el aceite. Bueno, le vamos a poner un poquito más. Ajá, porque vemos que ya se está. ¿Para ir más rápido? Ajá, sí, para que sazone un poquito más rápido. Para que se le eche la cocción. Estos no son palitos, esos sí son, son troncos. Ah, sí, sí le pongo. Ahora pasemos a ver cómo se preparan o cómo se hacen las tortillas, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Le venimos a quitar un poquito el tiempo. No voy a secar mucho porque no lo voy a interrumpir. Ya estamos aquí viendo cómo están haciendo las tortillas. Ah, sí. Mira. Y las hacen muy rápido. Ustedes nos estaban comentando de que es la hermana de Doña Rubén. Ah, sí, es mi hermana. Ajá. ¿Ya llevan mucho tiempo trabajando en esto? Sí, mucho tiempo hemos trabajado. Nos estaba contando de que ya llevan aproximadamente 30 años trabajando. Sí. Ahora sí que enchilando las tortillas. Sí, así es. Y también nos comentó de que no usan lo que es la maseca. Es puro maíz, ¿verdad? Es maíz. Sí. Bueno, amigos, estamos aquí. Pero además no vamos a interrumpir mucho el agua porque aparte de que hace bastante calor. Sí. ¿Verdad? Aquí en la Huasteca el clima es muy caluroso. Sí. Imagínense estar aquí trabajando. No sé, quizás, ¿cuántas horas se tarda hasta aquí haciendo las tortillitas? Pues, tres horas. ¿Unas tres horas? Sí, tres horas. Tres horas cerca del fuego, ¿verdad? Y el comalito, porque es de metal, ¿verdad? Sí, es de metal. ¿Y no usan el de gas? No. ¿El de barro? Sí, el de barro. Anteriormente sí, sí lo utilizábamos. Pero ya después nos dimos cuenta que gastábamos más leña. Oh, ya. Y sacara la leña. Sí, se gasta más leña y aparte tarde un poquito más en calentarse, ¿verdad? Sí. Y con la leña gruesa no, porque con esto, así como lo ven, con esta leña terminamos de echar los tortillas. Y sí, se ven que es un poquito, un poquito fácil. Sí. ¿Usted cree que es fácil o es difícil estar ahí ahorita que torteando? Pues, no es tan difícil, sino que también es la práctica que ya estamos viendo. Sí, ya es la experiencia. Sí. Bueno, amigos, aquí, mira, estamos viendo el proceso de las tortillas. Por acá el amigo Cruz trató de preparar unas tortillas hace como unos cinco videos anteriores. Y creo que no le quedaron iguales que este. Ah. Sí, porque vemos que ellas ya tienen práctica. Si vemos acá. ¿Usted cómo se llama, Juanita? Juana. Juana. Ya ves, Juanita, vemos que hace ratito ya está hecha tortillas. Y eso ya es la práctica, ¿no? Sí. ¿Usted también lleva los mismos años que lleva Maribel aquí? No, yo tengo menos. Ah, ¿tienes menos? Ajá, como unos tres, cuatro años. Ah, ya. ¿Y es difícil usted hacer las tortillas? Al principio, sí, porque como yo no soy de aquí, usted no sabía hacer. Ah, ya. Usted le calcula la porción de masa para que salgan así, redondas y que no queden tan gruesas. A ver acá, Don Cruz, se va a dejar acá unas tres tortillas. El proceso no es de apacharrar las puertas, ¿no? No salió así. Porque te enseña. Salió muy grande. Entonces, yo creo que vuelve a hacerlo bolita y voy a intentar una vez más nada más. Primero, primero aprende, bueno, que te enseñe y luego ya aprende. Ah, sí. Por eso digo que es la práctica. No, sí. Una vez más y ya, para que así. Para que no le quites el tiempo. Sí. Y, amigos, pues es la práctica más que nada, ¿no? Tiene que dar la seguridad. Ya me dio chance otra vez. Vamos a aprovechar. Yo tengo que... Ah, mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, sí, voy a agarrarlo. No. Yo creo que esto es lo que me voy a comer ahorita. Sí, porque esto no va para enchilar. Mira. Nada. Bueno, ya lo dejamos trabajar. Yo creo que así. Bueno, amigos, ya vemos que la señora Romana, después de que haya pasado cinco o siete o ocho minutos máximo, ya le está echando lo que es la salsa. Sí. Entonces, ahí, después de que ya le haya echado, ¿cuánto tiempo tiene para que empiece a sazonar bien la salsa? Para que se matillez unos cinco o ocho minutos ya. Unos diez minutos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí unos diez minutos máximo para que empiece a sazonar la salsa. La medida que le vamos a ver. Sí, ajá. Ya tengo calculado así nomás eso, igual a la de tomate. Tengo medida con esto. Y esa salsa, doña, es de chile serrano o jalapeño. 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 A ver, déjale ayuda. Ya, ya está. Ya. Ya no muevas nada, creo. Ya, ya está. Entonces, es de chile jalapeño. 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 Ya cuando ya ha cocido, que se enfríe. Y ya después, ya lo cocen y ya que esté cocido y ya lo muelen, que esté molidito todo, ponen la cazuela y ya después de que ponen la cazuela, le echan el aceite. Ya cuando está sazón el aceite, le avienta la cebolla, así como ahorita lo vieron. ¿Así como vio, como ha hecho el chile verde? Así, así este también. ¿Lo mismo? Lo mismo, pues no se le echa agua. Ah, ¿nada de agua? Bueno, ya estamos, ya llegaron más tortillas. Ya llegaron más tortillas. Ya llegaron más tortillas. O sea, para todas las salsas es el mismo proceso. Ah, sí. Es para todas las salsas este. ¿Se hace de qué tipo de salsas? De jitomate, chile verde, chile seco. A veces en cuando hago de ajonjolí. Pero son las que casi no se venden. Casi no, pero más se venden las de jitomate, chile verde. Son las dos. Más, más, la que se venden más. ¿Y las de rojo? Sejo, a veces no, a veces sí. Es de jitomate. Ah, muy poco ese. Casi no. Casi no. Le piden más las de tomate. Son las que pican menos, ¿eh? Pican menos. Sí se le echa chile, pero muy poquito. Muy poquito. Un chiquito mate. Un poquito de chile. Cuatro chile o cinco nada más. Dependiendo de cómo le gusta comer. A veces uno quiere picocito. Ya le echa más chile. Un poquito más de chile. Ajá. Y el que apenas... O sea que ya sería al gusto. Sí. Y este no lo hago picoso porque muchas niñitas quieren que no pique. Y por eso le echa cuatro o cinco chiles. Y nada más. Nada de agua. Nada de agua. Nada más así con jugo, por el jugo que está molido el chile y ya. El aceite con este ya. Y no está grasoso este porque hay unos que hacen muy grasosos. Ajá. Igual, ¿eh? Desde cero. Ajá. Desde cero. ¿Y usted quién enseñó, doña? ¿Quién enseñó a prepararlo? Mi mamá. ¿Su mamá? Sí. Mi mamá vendía enchiladas y tortillas blancas. Porque en aquel tiempo no vendían tortillas de molino. En la fonda echaban tortillas. Pero aquí estaban unas tres señoras que llevaban tortillas blancas. A vender. Los que van a comer comida y a piden tortillas blancas. ¿Por algo tendrían que haber empezado? Mi mamá, mi mamá, sí vendía tortillas. Y ahí ya empezaron los enchilados. Ajá. Bueno, pues ya la señora romana terminó de enchilar todas las tortillas. Y fueron horas. Horas enchilando, enchilando y enchilando hasta que por fin terminó. esta canasta ya ya esta pesa pesa porque aqui se llena de chile verde yo queria hacer algo mas pero aqui ya no se puede miren ah mira vamos a probar vamos a probar esto por lo menos ya vimos como termino la salsa ven chequen ahi esta tuve tienes amiguitas vas a dar una buena mordida directo a los tomados pica? muy buena algo cuidoso poquito? poquito pero si pica poquito pero se puede comer no pasa nada se termino bueno amigos hasta aqui el video del dia de hoy si se quedaron con el antojo de probar estas enchiladas y les gusto como se vieron pues no olviden pasar a probarlas en el mercado municipal de Huejutla en el area de las enchiladeras y busquen especificamente a la señora romana pues para que los pruebe la señora romana ustedes la encuentran ahi en el area de los abarrotes ahi donde estan las enchiladeras a partir de las 6 de la tarde llego a partir de las 6 de la tarde todos los dias a partir de las 6 de la tarde llego ahi en especial busquen a la señora romana y pasen unas buenas enchiladas recuerdan su cara y su canasta muy ricas y muy recomendables al mil visitarlas y gustan probar las enchiladas de aqui de la huasteca de dalganza si vienen de otros de otros países busquen a un guia en especial busquen a cruz que es que ahi va a estar si de acá el señor conoce muy bien Huejutla muy este muy ricas las enchiladas muy ricas las enchiladas al mil amigos bye bye hasta luego hasta el proximo video amigos si gracias chao adios 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 ¡Suscríbete al canal!